Música Culiatán, Sinaloa, Jesús Beltrán Martínez dio por terminada una etapa de educación profesional más al graduarse como licenciado en Derecho, después de cinco años de preparación en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por tal motivo fue realizada una misa de acción de gracias, evento en el que contó con todo el cariño de su esposa, María Carolina Varela Pérez, y de sus hijas Itzel y Astrid Beltrán Varela. Sus padres, Victoria Martínez y Jesús Aristeo Beltrán, también lo acompañaron, ellos compartieron que es un orgullo tener a un profesionista dentro de su familia. Jesús lució siempre contento, felicidades, Jesús Beltrán Martínez. El graduado, con su esposa e hijas, Jesús con sus queridos padres, el graduado, con sus compañeros de estudios. Música